Música Esquinapa, Sinaloa, una madre de familia denunció que militares golpearon y utilizaron métodos de tortura contra su hijo en la ciudad de Esquinapa, aun cuando no se dedica a nada ilícito, y este tiene un problema de nacimiento que le impide hablar con fluidez por lo que no podía expresarse con facilidad al momento que lo interrogaban. Leer también, Pineda no descarta más cambios en su gobierno el afectado, de nombre, Jesús Alfredo, de 18 años, vecino de la ciudad de Esquinapa, quien empezó a relatar poco a poco lo sucedido, foto el debate leer también, Don Pompeyo, con vocación de artesano comentó que los militares llegaron en dos camionetas verdes y una azul, hasta donde él estaba con su tío, quien tiene una llantera a un lado de una huerta, a la salida de la ciudad, explicó que él estaba cuidando la huerta, pues estaba cubriendo a su papá, de quien es en realidad el trabajo. Los uniformados dijo descendieron de sus unidades y lo metieron al interior de la llantera, mientras a su tío lo mantenían lejos otros soldados. Lo esculcaron y le pidieron un radio que refirieron que tenía escondido, también lo interrogaron, entre las preguntas que le hicieron fue si trabajaba para la mafia y por qué los andaba siguiendo. Alfredo les comentó que tenía rato en el lugar, pero los soldados insistieron en que en una motocicleta amarilla que él tenía en el lugar los andaba siguiendo. Foto el debate de inmediato, relata, lo empezaron a golpear. Le pusieron un trapo mojado en la cabeza, el cual le dificultó la respiración. Después de unos minutos que a Jesús le parecieron horas, lo dejaron y se retiraron, el joven se trasladó a su casa y contó a su familia lo sucedido, teniendo como testigo a su tío. La madre de Jesús Alfredo dijo que este es un muchacho tranquilo, que le ha gustado trabajar desde los 13 años, labora en una empresa donde preparan bebidas y donde su hijo es muy estimado por su patrón. Añadió que otro de sus hijos interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y espera que se castigue a quien resulte responsable. Jesús Alfredo tenía golpes en la espalda, el abdomen y la frente, una de ellas en medio de los dos ojos, en la cual le tuvieron que dar ocho puntadas. A pesar de todo, no resultó con fracturas en el cuerpo, en esta nota, escuinapa policía militar escuinapa policía militar.